Quédate esta noche conmigo mi amor y cierra los ojos, entiende que yo enciendo mis sueños cuando a mi lado siento tu calor y abrázame fuerte por última vez que no nos importe que pase después, si tú también sabes que cuando amanezca yo ya no estaré un día no estaré un día no estaré